Música Querida comunidad del Colegio María Montessori, el Plan de Vida Saludable y el Departamento de Educación Física y Salud tiene una invitación para todos ustedes. Este próximo 18 de junio los invitamos a todos a nuestra Zumbatón de Baile Entretenido, el cual estará transmitido a través de Facebook y con nuestra profesora Valentina Jorquera y un invitado especial. Además, entregaremos premios durante toda la transmisión. No te quedes fuera y participa con nosotros, te esperamos. Música